Estamos entrando por la vía de Cuisnahuatl. Aquí vamos. Ya estuvo. Por aquí salimos. Vamos por la vía de Cuisnahuatl. Miren, ahí nos da la bienvenida. Vamos a ver cómo está Cuisnahuatl este día, miércoles 9 de octubre del 2024. Si ustedes ven que subo el video ya retrasado es porque como estoy subiendo varios y a todos les he dicho que es 9 de octubre, porque hay varios videos. Voy subiendo uno cada dos días o cada día, ¿verdad? Pero este miércoles 9 de octubre es que andamos filmando aquí, andamos sacando video del 2024, miren. Aquí ya estamos en Cuisnahuatl, miren, señores. Aquí hay que tener cuidado con los tumbos. Ahí nos da la bienvenida a Cuisnahuatl, miren. ¿Me quieren? Este es Cuisnahuatl. Vamos a doblar a la derecha. ¿Está lejos que esta gente de Ansiocuador? Sí, está lejos. Vamos para arriba. Vamos a salir por aquí, vamos arriba. Esta es la vía de Cuisnahuatl, miren. Esta es la vía de Cuisnahuatl, miren. Distrito de Cuisnahuatl. ¿Cómo es? Miren. Esta es la iglesia. Esta es la alcaldía, muy importante. Aquí vamos a salir, miren. Uy, pero aquí tiene solo sentido, miren. Ah. ¿No podemos bajar? No. ¿O sí? Ya le hicieron un solo sentido. No, ahí van los camiones para abajo, miren. O lo que es tener un poquito de precaución. Espérate, vamos a cruzar aquí, miren. Para allá, miren. Bien raro, ¿verdad? Y aquí hay doble sentido, mira. Bueno, señores, estamos en la vía de Cuisnahuatl. En el distrito de Cuisnahuatl. Cuisnahuatl está al oriente de San Julián, sobre la cordillera del Bálsamo. Miren. Si el video les está gustando, amigos, denle like, suscríbanse a este canal. Compártanlo. Vamos para abajo. Espérate, quiero ver. Yo no me acuerdo. Nos vamos para abajo y no regresamos. Vamos. Este es el centro de Cuisnahuatl. Ahí lo hablamos a mano derecha. Antes eran polvosas, pero hoy siempre en el pavimentado no le han cambiado nada. Ya es acá, ya es para donde va, mira. Cuidado con el firgo. Si el video les está gustando, amigos, denle like. Suscríbanse a este canal. Esta vía, este distrito es pequeño. Es relativamente pequeño. Aquí no nos bajamos, ¿verdad? Sí, nos vamos hasta la vía de... Hasta... Iguatán. Miren, señores, qué bonito aquí el pueblo. Todos los que son de Cuisnahuatl y los que se han ido fuera del país, que son de aquí, miren, aquí se los estamos mostrando. Cómo está hoy, este 9 de octubre, miércoles 9 de octubre del 2024. Nos vamos recto yo, y enfrente del día nos metemos, donde te dije yo. En paz. Creo que vamos a seguir ese... El carrito. El carrito, ¿qué vamos a seguir? Sí, el carrito vamos a seguir. Sí, ya va a estar ahí. Un poco de... Sí, ahí vamos a salir, ahí mismo. La siguiente viene. Son taxis. Son taxis. De aquí nomás, va. Ya vienen de los cantones, va. Sí, que vienen de los cantones, va. Sí, que se vienen. Sí. Miren qué bonito. Nosotros salimos de aquí, ve. Hoy vamos para allá. Ah, no, no salimos de aquí, va. Allá vamos, ve. Vámonos rectos. Ahí no nos fijamos de la cancha de rubol. Yo no he visto cancha de rubol. Por aquí hay una canchita. Yo creo que aquí nos metemos, hijo. Aquí, no, aquí salimos, vámonos rectos. Aquí entramos. Sí, aquí entramos, vámonos rectos. Está la iglesia, eh. Aquí, aquí. Esa es su vida. Sí. Aquí nos vamos. Cuidado con la moto. Ah, viene el camión. Mejor así un poco aquí yo. Vámonos. Pero solo esta subida, eh. Ahí es plano. Aquí vamos a venir a bajar, mira, hijo. Y bajar allá y salir de aquel lado. ¿Vámonos rectos. ¿Vámonos rectos. ¿Vámonos rectos. Está bien. Está inclinada la cuesta, ¿verdad? Si Seguimos en la villa de Cuisnahuatl Si el video les ha gustado amigos, denle like, suscríbanse a este canal y compartanlo Bendiciones, Dios me los bendiga a todos Espero que les haya gustado este video Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! Déjalo, te dio chance hijo Te dio chance Cuidado ahí con el señor ¡Gracias! Este es el parque Vamos a hacer la entrada Ahí entramos Este es un parquecito, está bonito Está bonito ese panorama Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!